Los puntos son, el primero, incrementar la lista de ayuntamientos afectados. En segundo lugar, crear un portal único para la gestión de ayudas de la DANA. En tercer lugar, una línea de renovación de vehículos. En cuarto, un plan de vivienda. En quinto, creación de un fondo educamos, destinado exclusivamente a la educación. En sexto lugar, plan de salud mental. En séptimo, recuperar movilidad. En octavo lugar, gastos diversos asumidos por las comunidades autónomas que requerirán de la creación de un fondo de financiación y de cofinanciación. En noveno lugar, la recuperación de los cauces y barrancos afectados. En décimo lugar, atender infraestructuras para garantizar la adaptación al riesgo de inundación. En el punto once, medidas en materia de fiscalidad. En el doce, mejorar la prestación de incapacidad temporal extraordinaria. Y por último, en el punto trece, empezar a trabajar en el plan de medio y largo plazo, de reconstrucción. Hablamos de infraestructuras, de vivienda, de actividad económica. Extendiendo un poco en alguno de los puntos, sabemos que los ayuntamientos beneficiarios, y cuando hablamos de ayuntamientos, hablamos de las personas, de las familias de esos ayuntamientos, entendemos que todavía quedaría por incluir a algunos ayuntamientos, lo que permitiría que sus ciudadanos, la gente de esos pueblos, pudiese también verse beneficiada por estas propuestas. En segundo lugar, cuando hablábamos de la creación de un portal único para la gestión, creemos que todas las ayudas que provengan del Estado deberían canalizarse a través de una sola ventanilla, a través de un solo portal de gestión de ayudas. En este caso, creemos que la agencia tributaria podría ser el instrumento que, por disposición de información y capacidades, sería el más ágil. En tercer lugar, una vez que se van recuperando algunas posiciones o posibilidades en los pueblos, la movilidad es necesaria. En este caso, los vehículos. Creo que todos hemos conocido las imágenes y hemos visto las imágenes de la cantidad de vehículos que se han perdido. Se cifran entre 80 y 100.000 vehículos y es necesario recuperarlo. Por eso, en el plan que presentaremos al Gobierno, lleva un aspecto de refuerzo del plan MOVES, una línea de ayuda, un plan renove para vehículos que no estén cubiertos por el plan MOVES.